¡Suscríbete al canal! Si usted insiste en quedarse atascado en los pocos y pequeños errores que ha cometido esa muchacha, la va a perder. Y te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Quiero que nos vayamos a la planta, vos y yo. ¿Hace cuánto no hacemos una cosa así? ¡Ay, no lo puedo creer! Yo tampoco, pero ¿qué haces de acá? Estoy de vacaciones. ¿En Santa Teresa? ¡Sí! ¿Por qué no te quedas hoy con nosotros? No quiero incomodar. No, no, es que no es molestia para nada. No te digo, si es un cuarto que está ahí vacío, no hay nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Pruébatelas. Sofía, yo no me puedo poner esto en la playa. Tampoco la idea es quedar como Forrest Gump. Uno necesita sentirse interesado por alguien. Cosquillas en la panza, mariposas, es hermoso. Tal vez a vos lo que te hace falta es conocer a la persona correcta. Y a vos lo que te hace falta es cerrar la boca. Y a vos lo que te hace falta es que no te hace falta. Hay algo rarísimo entre ustedes dos porque se nota a mil kilómetros de distancia y no, no... Tienes la costumbre de inventarte cosas cuando estás ansiosa. ¿Pero quién carajo te crees que sos, Malena? ¿Vos te crees que podés venir a irrumpir en mi vida así sin más? Estoy contenta acá, ¿lo podés entender? Y me importa lo que tengo conmigo. Es una traición a este viaje porque sabías lo importante que era para nosotros. Una traición a la relación y a la confianza. Digo, vos no conocés la confianza. Por eso no se te puede decir la verdad, porque no confías ni en nada ni en nadie. Porque toda esta mierda, para que lo sepas, es lo que llevamos meses tratando de limpiar. Y vos no podés.